Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a este episodio nuevo de Tú, mi otro yo. Gracias por acompañarnos y como siempre, pues estamos en este espacio donde queremos que las palabras abracen con ternura y que sea con mucho cariño todo lo que hablamos. Y le doy la bienvenida y el saludo más cariñoso a mi compañera y cómplice, Dani, siempre tan guapa desde el otro lado del charco. ¿Cómo estás, Dani? Mari, querida, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Feliz otra vez. Este es nuestro segundo programa de la segunda temporada. Yo soy feliz. La verdad es que estoy emocionada también porque, como tú dijiste, vamos a hablar de las, bueno, que queremos que siempre las palabras les abracen. Pues ahora vamos a hablar de la comunicación, de la comunicación asertiva. Y para eso te voy a dejar presentar a nuestro súper invitado. Y bueno, ya lista aquí con cien mil preguntas. Sí, arrancamos esta segunda temporada con un capítulo brutal que ha sido de impacto, sobre todo con el testimonio de Dani. Y ahora le vamos a continuar con otro episodio también bárbaro, con un hombre que tiene la palabra que calma tormentas, la palabra que realmente reclama el desierto, un amigo entrañable que está en México, en Toluca, Luis García, que es coach, es CEO de una empresa que da asesoramiento organizacional y que ya nos va a comentar. Pero además que tiene una visión y una espiritualidad, yo creo que tremenda. Bienvenido, Luis, a este espacio. ¿Cómo estás? Mi querido Mau, qué bárbaro, qué palabras, Dani, qué gusto. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por igual. Hijo, qué palabras, caramba. Ya después de esa presentación, ¿qué puedo yo decir? Ya tiene que estar algo majestuoso lo que se tenga que mencionar. De verdad, muchísimas gracias. Un gusto poderles acompañar en este segundo episodio de esta segunda temporada. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y dispuesto a que podamos platicar de esto que es la comunicación desde todos los ámbitos que se pueda abordar. Sí, bueno, para los que no saben, Luis tiene además un video podcast también que se llama El Conversatorio con Luis García, que les sugiero y les recomiendo lo sigan. Y bueno, Luis ahora nos va a platicar y ahí vamos a ir conversando sobre lo que, como dijo Dani, la comunicación asertiva. Pero ahí yo quisiera empezar con una preguntita porque el traductor, bueno, el corrector en realidad, cuando empezamos a hacer la planificación de todo esto, mandó como comunicación afectiva. Y después Luis me preguntó, bueno, ¿es afectiva o es asertiva? Le dije, bueno, sí es asertiva, pero ¿qué diferencia hay entre afectiva y asertiva? Bueno, hay una gran diferencia, pero vamos a escuchar a Luis. Bueno, primeramente, de entrada a los términos. Primero, sí quisiera referir, me parece muy importante y cuando platico de estos temas, específicamente de asertividad, me parece muy importante. Fíjense, es un término muy coloquial, es decir, mucha gente lo refiere, mucha gente habla de él, pero poca gente sabe a qué se refiere de fondo. Y en este sentido, mucho menos personas lo aplicamos en lo cotidiano, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí para poder ir hacia el otro lado. Las personas en lo general nos comunicamos de tres formas en lo general. Nos comunicamos de forma agresiva, nos comunicamos de forma pasiva y nos comunicamos de forma asertiva. ¿Qué tiene que ver cada una de estas? Es muy sencillo, ni siquiera es tan complejo. Hay definiciones ahí más elaboradas y demás. A mí me gusta simplificarlo en términos de necesidades, de la palabra necesidades. La persona que se comunica de forma agresiva, y de ahí vamos a correlacionarlo al final con la parte de comunicación afectiva. La persona que habla o que se comunica desde la perspectiva de agresividad, es decir, que se comunica agresivamente. Muchos pudiéramos pensar que una persona que se comunica de forma agresiva es una persona que habla con ciertas palabras altisonantes, o habla con tonos de voz fuertes, o habla a lo mejor inclusive no respetando el espacio personal, ¿no? Que también se puede interpretar como agresividad. Estas personas que te hablan muy cerquita. O que la manera en la que corporalizan las palabras que están diciendo, manotean muy fuerte, entonces entiende esto como una comunicación agresiva. Y no tiene que ver con eso. La comunicación agresiva es aquella persona que se comunica exclusivamente a partir de sus necesidades, sin que le interesen las necesidades de los demás. Wow. Egoísta. Puede ser desde egoísmo, o puede ser desde una perspectiva de, pues, o sea, literalmente, más hacia, hacia una perspectiva más ególatra, si me permite nomás un tema, yo soy el centro del universo y es lo que yo quiero y se acabó. Entonces, sus necesidades son prioritarios sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y mucha gente se comunica a partir de ahí. Muchísima gente. Eso, ahorita voy a poner un ejemplo cuando diga las tres para poderlo aterrizar muy bien. Luego, entonces, es la persona que se comunica de forma agresiva. Es sus necesidades. Después, me voy al otro polo para poder ejemplificar muy bien la comunicación asertiva. La comunicación pasiva, aquel que se comunica de forma pasiva, es aquel que se comunica permanentemente o constantemente desde las necesidades de los demás. Es decir, subyuga sus necesidades, antepone las necesidades de los demás permanentemente a sus necesidades. Y es aquel que se comunica de forma pasiva. Entonces, ya tenemos los dos polos, ¿no? Inclusive una persona pasiva, en el mismo caso que yo refería con la persona que se comunica agresivamente, no necesariamente habla bajito, no necesariamente baja la mirada cuando te está hablando, no necesariamente no tiene, no dice alguna maldición o alguna palabra altisonante, no. Simple y sencillamente antepone las necesidades de los demás a las necesidades personales. Por ende, si nosotros hablamos de esos dos polos, una comunicación asertiva es aquella comunicación que tiene que ver las dos necesidades. Es decir, una persona que se comunica asertivamente es aquella que reconoce sus necesidades y habla desde sus necesidades, pero permanentemente reconoce las necesidades de los demás. Empatía. Es decir, no pasa encima de los demás. Ibas a decir, Mau. ¿Empatía? No. La empatía tiene que ver con una parte emocional. Es más un tema emocional y es ponerte emocionalmente en el nivel del otro. Eso es más la parte de empatía. Es más, yo puedo ser empático sin decir absolutamente nada. La empatía tiene que ver más con un rasgo emocional que de comunicación. Sí, al mismo tiempo tienen que ver, pero es más un rasgo emocional que un rasgo de comunicación. La empatía, insisto, es colocarme emocionalmente en la parte en la que se encuentra el interlocutor o la persona con la que estoy conviviendo. La asertividad sí tiene que ver con comunicar cosas desde mis necesidades, pero reconociendo siempre las otras. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que vamos a ir de vacaciones. Es más, vamos a pensar que nosotros tres somos roomies y los fines de semana normalmente hacemos cosas juntos. Normalmente. Y entonces yo voy a jugarle aquí al malo. Voy a dejar a Dani como la asertiva. Yo voy a ser el agresivo. Mau, tú vas a ser el pasivo. Y entonces yo, vamos a pensar que siempre los fines de semana hacemos algo viernes, sábado, domingo, ¿no? Porque trabajamos de lunes a jueves. Así jornada europea tipo bélgica, ¿no? Que no tiene mucho que se aprobó que se trabajaran cuatro días a la semana. Y entonces resulta ser que me levanto en la mañana. Yo me levanté inclusive antes que ustedes. Estoy bañado, tengo mi maleta ya casi casi en la puerta. Hago inclusive ruido para que ustedes se despierten. Y cuando se levantan, pues ya van bajando así como por cerealito, lo que sea. Y yo les digo, pues sale, alístense porque nos vamos a ir a, no sé, a Costa Rica. ¿Y en qué momento nos preguntaste si queríamos ir a Costa Rica, si podemos ir a Costa Rica, si a nosotros nos late ir a Costa Rica? ¿Me explico? Bueno, entonces yo como el pasivo diría, como quieras. Exactamente. Y yo diría, momento, viva la democracia, vamos a preguntar qué quieren los demás. Exactamente. Pero a mí me gustaría. Exactamente. A lo mejor tú dirías, oye, está padrísimo ir a Costa Rica, reconoces mi necesidad. Oye, pero a mí me la tería más ir primero a Chiapas, o me la tería primero que vayamos a Colombia, o me la tería... ¿Me explico? Pero esa es la diferencia. Una persona pasiva, como bien lo dijiste, Mauricio, es una persona aquella que además es muy común. Esto de verdad es el ejemplo más común. Aquella persona que es, oye, ¿qué quieres comer? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieras? Lo que tú quieras. Y esa persona se comunica así permanentemente. Inclusive muchas de sus decisiones han sido soslayadas desde su propia comunicación porque le dice a los demás que decidan por esa persona sin decirles, ¿no? Es lo que tú quieras, a dónde tú quieras, cuando tú quieras, etcétera, etcétera. Me toca. Bueno, muchísimas gracias, Luis. A ver, tengo una pregunta porque en esto me encanta cuando dices, hay mucha gente que se comunica de forma pasiva y es como, lo que quieras, depende de ti, cuando tú gustes, ¿no? Y la verdad es que no llega a expresar lo que quiere. Muchas veces uno tiene la impresión de que esta persona no sabe lo que quiere, por eso deja que terceras personas tomen esa decisión. O mi otra, digamos, mi otra teoría es que es gente que le gusta evitar el conflicto por alguna razón, como no voy a decir esto porque va a decir que no y ya mejor lo dejamos ahí. Pero quiero decir, quiero preguntarte claramente en esta parte, yo soy una persona que discute mucho, le gusta discutir, no de discutir agresivamente, álgidamente, sino de discutir, vamos a discutirlo, vamos a, pero charlémoslo, pero ¿por qué no lo hablamos? Entonces, yo odio cuando quieres discutir con alguien, la otra persona no se presta y es, bueno, como quiera, dale. Y quiero preguntarte si eso tiene que ver con la comunicación agresiva de parte del discutidor, en este caso mi persona, o con la comunicación pasiva de parte de la persona que no está dispuesta a iniciar una discusión. Bueno, primero, claro que tú, o sea, quiero mencionar que tus dos teorías son correctas. Este, cuando tú dices que una persona, o sea, las personas que se comunican pasivamente, mucho de lo que impulsa eso es una, que literalmente no tienen ni idea de lo que quieren. Y es un tema muy fuerte, o sea, aquí podríamos inclusive abordar este tema del autoconocimiento y demás. Muchos de nosotros vivimos en automático, más a partir de reflejos, de estereotipos, de circunstancias, inclusive de líneas trazadas, heredadas, etcétera, etcétera, que de propias decisiones, que de deseos propios, que de ganas propias. Esa es una realidad. Entonces ahí encajan ese estereotipo que tú mencionabas. El otro sí tiene que ver también, tiene que ver también con personas que, las que lo hacen de manera constante, en las que en la mayoría de los casos lo que buscan es evitar el conflicto. Y entonces, para no tener problemas, lo que tú quieras. Y entonces ya, o sea, no me agrada, pero puedo vivir con ello. Entonces, pues hay gente que se la pasa así, es pasivo, porque antepone las necesidades de los otros a las de ellos. ¿Saben cuáles son las de ellos? Pues dicen, bueno, pues yo quería primero ir a Medellín, pero pues vamos a San José de Costa Rica. De todo más, en algún momento quería ir, ¿no? Vamos. Y entonces, aun cuando a lo mejor yo quería primero conocer, o en mi plan ideal estaba primero ir a Medellín. Ahora, cuando tú refieres quién es el agresivo y no, una persona que le guste discutir no necesariamente es una persona agresiva. Aquí, y tú lo hiciste, fíjate bien, en la manera en la que lo planteaste, que lo hubiera planteado así la mayoría, está la respuesta. Primero, de entrada, tenemos una mala concepción de la palabra discusión, porque cuando la palabra, escuchamos discusión, pleito, conflicto. Y no, discusión es contraponer ideas, ¿no? Es eso. Y entonces, a partir de una discusión, las discusiones son tan fundamentales porque normalmente enriquecen las ideas, enriquecen los conceptos y mejoran, siempre mejoran cuando estamos desde una posición de construcción. Entonces, una persona que va a discutir para tratar de llegar a esa mejoría, jamás se va a comportar, o sea, jamás se va a comunicar desde una perspectiva agresiva. Siempre y cuando también, ojo, debemos de reconocer lo siguiente. Si la otra persona, yo empiezo la discusión, vamos a pensar ahorita tú y yo, y que ahorita yo te hubiera dicho, no, 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 no tiene nada que ver con, con este, no sé, con evitar el conflicto. No, Luis, porque mira, empezamos una discusión en donde vamos argumentando y a lo mejor decimos, oye, ¿sabes qué? Llevamos ya, son las 9.40 y no llevamos a mucho, mucho puerto esto. Y alguno de los dos se da cuenta y entonces a lo mejor a ese momento es, bueno, sí, tiene razón y ya lo sigue porque si no se va a acabar el asunto. Entonces, de alguna otra manera también podría ir así en ese asunto. Entonces, respuesta concreta, una persona que, que gusta de discutir, no necesariamente, es decir, no es igual a una persona que se comunica agresiva. Esas serían las respuestas congruentes, este, concisas, y al mismo tiempo respondiendo, tus historias son acertadas. Ok. Y la persona que no, perdón, perdón, Mauri, con esto me callo. Y la persona que no está dispuesta a iniciar discusión o a continuar la discusión, ¿estaría aplicando la comunicación pasiva? Fíjate que yo ahí lo único que, que, que indagaría sería con qué frecuencia se da eso. Si eso es permanente, y ojo, permanente, y de repente aplica en otros elementos, sí, sí tendría que ver con que esta persona es una persona que se comunica pasivamente de una forma más constante, ¿no? Habría que indagar cuál es la fuente, si es porque no tiene idea de cuáles son sus necesidades, y dos, o dos, porque quiere permanentemente evitar el conflicto. Y es una idea de lo que implica un conflicto, ¿no? Este, no, no, no necesariamente un conflicto es malo. A partir de a veces de los conflictos salen mejores cosas, encontramos soluciones, crecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver eso, pero sí, la respuesta sería, sí se inclina más a que es una persona que se comunica más pasiva. Ahora, ¿una persona en realidad puede pasar de ser agresiva, pasiva, a ser asertiva? O sea, en realidad, tenemos todo el potencial, las personas, de tener una comunicación agresiva, pasiva, o asertiva. Creo que una de las cosas posiblemente que puedan determinar hacia dónde te podrías definir, por decir algo, sería tal vez la frecuencia con la que haces ese tipo de comunicación, o cómo sería la cosa. O sea, lo acabas de decir muy bien. La único que yo agregaría sería que es un tema consciente. La asertividad, de hecho, es una habilidad blanda, es una habilidad que es requerida por muchísimas empresas, y es una habilidad consciente. De tal suerte que sí, en efecto, como tú bien dices, hay momentos en nuestra vida personal, laboral, social, en la que nos hemos comunicado, y nos comunicaremos desde formas agresivas. Voy en la carretera, voy a poner un ejemplo, si me permiten, simple, pero que es una comunicación agresiva. Vamos en la carretera y es, párate, quiero ir al baño. Oye, pero quiero ir al baño. Pero es que se nos va a acertar, quiero ir al baño. O sea, no hay de, o sea, párate, quiero ir al baño. Entonces, yo me estoy comunicando desde mi necesidad. Si se nos hace tarde, si hay tráfico, si ya no me interesa, yo quiero ir al baño ahorita. Es una simpleza, pero es una manera de comunicarte agresivamente, porque, insisto, es literal, me comunico desde mi necesidad, nada más. Y todos, incluidos nosotros tres, en muchos momentos de nuestra vida, nos hemos comunicado desde nuestra necesidad. Y en algún momento de nuestra vida, sí, ojo, por eso las dos teorías de Dani son acertadas, desde dos momentos, desde esas dos perspectivas, muchos de nosotros nos hemos comunicado así también, pasivamente. O porque no conocemos y entonces decimos, bueno, pues ya mejor tú guíame. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante nuevo, yo pienso mucho en la comida. Y entonces vas con una persona que ha ido a comer a ese lugar, ¿no? Y entonces ves la carta y dices, Dios de mi vida, pues, ¿qué voy a pedir, no? Y entonces otro dice, mira, yo te recomiendo. Ah, pues sí, lo que dijo el caballero. Exacto. ¿No? Porque a lo mejor no quiero correr el riesgo, porque qué tal que pido mal, porque no conozco mi necesidad, ¿no? Porque a lo mejor no tengo mucha hambre, no sé. O, por ejemplo, si alguien te dice, por ejemplo, recién casados, ¿no? Y entonces dice el esposo, dice el esposo, oye, ¿cómo ves si ponemos las cortinas color chedrón? Ni tengo idea cuál es el color chedrón, pero sé que... Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Lo voy a buscar en Google. No tengo idea, ¿no? O durazno. Veto a saber, ¿no? Ya ven que dicen por ahí que hay, en la parte de los géneros, diferenciamos distintos colores, ¿no? Los varones, ciertos tres, cuatro, tu cóctel de cinco colores, y las mujeres hay una gama brutal entre lo que le ponen a la bolsa, a los zapatos, etcétera. Bueno, y entonces te dice, quiero las cortinas de este color. Y entonces a lo mejor tú no quieres que las cortinas de tu casa sean de ese color, pero al mismo tiempo también dimensionas, tratando de evitar el conflicto, dices, ¿neta me voy a pelear por unas cortinas? Si yo voy a estar, o sea, salgo en la mañana, llego en la noche, nada más voy a estar el fin de semana, van a estar abiertas las cortinas. ¿Para qué discuto? ¿Para qué digo nada? Y además, si está en ese color, la otra persona va a estar muy contenta. Entonces a lo mejor digo, como tú quieras. Y es una elección. Ahí hay mucha gente, o sea, entrando, por ejemplo, me imagino un poquito más en el ejemplo de la pareja. O sea, justamente por esa dinámica de que en la pareja, dentro de la casa, por una cuestión inclusive que uno lo podría interpretar de amor hacia la otra persona, dices, ya, lo que tú quieras. O sea, pon las cortinas, no sé, si quieres, plisadas, de color el que quieras, porque en realidad, aun cuando a mí me moleste, o sea, en realidad voy a estar poco tiempo en la casa. Y como una, un ceder en el amor de pareja, te digo, pues órale, te vas. O sea, va como tú quieras. Te subes a tu carro, te vas a tu trabajo, y ahí, en el carro, eres una persona agresiva porque dices, desde mi necesidad, no, pues, oye, güey, quítate por acá, vete por allá, que no sé qué, que la fregada, que esto, que el otro, porque es mi necesidad que yo tengo que llegar a tiempo a mi trabajo, y me va de un cacahuate el resto. Llegas a tu trabajo y eres el manager, el CEO, que estás pensando, saludas desde la secretaria, hola, cómo estás, cómo está tu hijo, cómo está tu marido, te está yendo bien, muchachos, vamos a tener una reunión, por favor, todos aporten, lluvia de ideas, qué tal si vamos por aquí, por allá, y de repente eres una persona con tres vidas. Sí, o sea, en términos de estilo, sí, o sea, yo creo que sí. por eso decía que la asertividad es una habilidad blanda que es muy importante, que se requiere laboralmente, pero que se requiere principalmente en la vida personal, es decir, una persona que se comunica asertiva tiene mejores elementos de comunicación en su vida personal, en su vida social y en su vida laboral. El ejemplo lo pusiste muy bien y ahí en Bonal las tres, el tema es que eso de repente se vuelve ya como un commodity y entonces el problema en muchas parejas inclusive es que así empezó y su pretexto de evitar el conflicto es permanente y entonces cae a lo que decía Dani, ¿no? De repente puede llegar a frustrar de una forma súper fuerte en el que yo quiero contrastar algo para que crezcamos como pareja y el otro o la otra sistemáticamente me dice lo que tú quieras, lo que tú quieras. Eso no hay manera, no hay manera, ¿no? Si necesito un eco porque si no, literalmente es como si lo estuviera pegando a la pared y entonces no está padre, ¿no? Gracias, gracias por mencionarlo. Literalmente así es. Sí, es la historia de mi vida. Como, ya estoy lista ahí para la discusión y me hacen la gambeta y no se puede. Bueno, a ver, yo quiero hacerte una pregunta más y con eso, Mauri, te dejo a ti el resto del programa. Mi pregunta es, creo que, bueno, por lo menos yo no voy a hablar de ustedes, pero yo he sido criada en una generación y lo digo así porque, pues, comparando con muchas amigas y amigos en la que no le puedes decir que no a ciertas personas, ¿no? Como, no le puedes decir que no a los abuelos, a los papás, a los hermanos mayores, ¿no? O sea, si te piden algo por mucho que no quieras es como, bueno, vamos a ir a casa de tu tía y es como, ya a los 25 años como, no quiero ir pero no puedes decirlo porque la mamá se enoja, que la abuelita te hace caras, etcétera, etcétera. Y justamente, creo que la comunicación afectiva, perdón, afectiva, asertiva, y Luis me va a aclarar esto, es la que nos permite desde nuestra necesidad expresar el no y ojo, sin necesidad de explicar por qué, pero es algo que nos cuesta mucho, por lo menos les digo, en mi generación, no sé cómo es en la generación de ustedes, creo que no estamos muy alejados, pero explícame, Luis, cómo podemos usar o aplicar la comunicación asertiva en nuestro favor cuando tenemos una presión social, una presión familiar, una presión hasta laboral de mira, te puedes quedar media hora más, puedes trabajar el domingo, por favor, como ay, es que tú eres el mejor en esto y esa presión, esa forma en la que nos educamos estos valores de respeto a la autoridad que nos inculcaron desde niños, nos hacen decir bueno, pero así con la tripa súper revuelta y con el hígado a punto de explotar, pero no puedes decir que no y estás molesto con tu decisión y lo haces muy mal y estás enojado y en la fiesta a la que fuiste o la reunión que fuiste estás con la cara larga pero aún así no puedes negarlo. Ayúdanos. Está muy elaborada la respuesta que te tengo que dar pero como lo pusiste muy bien, lo planteaste muy bien, vale la pena por supuesto decirlo. Vale la pena escuchar. Son muchos elementos que conjugan eso. Primero, todo eso que acabas de mencionar es un proceso interno y la gente o responsabilizamos al abuelo, a la abuela, al jefe, a la jefa, al amigo, a la amiga o a la sociedad per se, lo responsabilizamos y entonces decimos esta presión social, es un tema personal y todo eso parte de un constructo y un diálogo interno. Es decir, si digo que no, se va a enojar, me va a acercar, me va a decir que no sé qué. Si le digo que no al jefe, va a pensar que yo no quiero, que no soy comprometido, le va a dar el trabajo después al otro, no me va a considerar para aquello, cuando le quiera pedir un favor, me va a decir que no y todo eso es un diálogo interno. Todo eso son cosas que no son ciertas, no son reales, no han sucedido y yo las estoy construyendo a ti. ¿Y si han sucedido? Si se han sucedido, tampoco significa que van a suceder conmigo. Ahora, si se han sucedido, habrá que preguntarse por qué han sucedido y entonces, si bien tú acabas de decir el ser asertivo es comunicarse desde nuestras necesidades, reconociéndolas de los otros y decías, no necesariamente siempre hay que dar una explicación. En el caso de la asertividad hay cuatro elementos que son claves. La asertividad, cuando yo voy a ser asertivo, tengo que reunir cuatro elementos, tengo que ser directo. No puedo, o sea, darle explicaciones, fíjate que yo el otro día, porque, no, es directo, es no, o es sí, por, concreto, directo, honesto, se nota cuando no somos honestos. Entonces, no puedo decir, oye, te invito a mi casa, no puedo, porque fíjate que tengo que llevar a verificar el coche, tengo que llevar el taller a no sé qué, es que mi hijo tiene clase de, se nota que lo estoy inventando. ¿Sale? Es válido decir no, voy a poner un ejemplo muy claro para, para atravesar esto. Y esto creo que nos pega mucho a los latinos, mucho, el latino en general nos cuesta más trabajo la asertividad que algunas otras culturas o sociedades, por ejemplo, muchos europeos son infinitamente asertivos, que cuando dialogan con nosotros los latinos, algunos de nosotros hasta nos ofendemos, ¿eh? Sí. O sea, voy a poner el ejemplo muy claro, invitas a un español, por ejemplo, ¿no? Los españoles son muy asertivos, y entonces invitas a un español a comer, y tú le preparaste la sopa que es heredada, ya sabes, fíjate todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Hay historia, hay emoción, tú tienes un cariño brutal por esa persona que ya no está, y entonces, además, tú te creaste una expectativa acá de lucirte, de ponerle la mesa maravillosa, ya sabes, y le preparas la sopa que viene de generación en generación, se la das, le das dos, tres cucharadas, te esperas, y le preguntas, oye, este, Justino, ¿te gustó la sopa? Y te va a contestar no. Pero así son los españoles. La pregunta es muy directa, ¿eh? Sí, es una pregunta, inclusive, este, se me fue, este, es, se me fue el nombre, pero hay dos posibilidades, sí o no, ya. Una pregunta cerrada. Exacto, o sea, sí o no. Y te dice no. Uy, es el no, es como si te entrara una daga en el corazón, y en mi mente, no está siendo el no a la sopa, es un no al detalle que yo tuve para lucirme contigo, es una afrenta con mi abuela, es una afrenta a mi historia, es una, y entonces, fíjate, yo como me, me, me molesto, y me, y entonces me puedo molestar, me puedo sentir de una forma que además el otro ni lo va a entender. Y así, ¿y por qué estás enojado? ¿Cómo? ¿Por qué no te gustó la sopa? Pues, o sea, me tenía que gustar a fuerza o cómo está el asunto, ¿no? Entonces, fíjate, todos son constructos internos, ¿no? Entonces, primero tenemos que partir de que entender que es directa, es honesta, es concreta, y es respetuosa, porque considero las necesidades de los otros. Entonces, yo, la pregunta, te regreso el ejemplo de la sopa con el español, ¿te gustó? No. Y entonces, yo tendría que hacer otra pregunta, ¿por qué no te gustó? Y entonces, fíjate bien, a lo mejor el cuate me dice, no me gustó porque estaba muy caliente. No tiene nada que ver ni con la receta, entonces, ya saco a mi abuela de la ecuación, ya saco si la preparé mal, ya saco con la atención, es que la serví muy caliente y el cuate se quemó la lengua en la primera y lo demás le supo a tostada. ¿No? Y entonces, fíjate como todo mi constructo se fue, así se fue, pero ese constructo ya me generó y me detonó emociones. ¿No? Lo mismo pasaría con la abuela, lo mismo pasaría con la tía, lo mismo pasaría con la esposa, con el esposo, o con la pareja, así tengamos cinco años viviendo juntos y según nos conozcamos de las diez mil maravillas, eso también sucede, pero ese es un tema personal, nosotros lo generamos. Yo tendría que preguntar ¿por qué no te gustó? La segunda que me podría constar, pues porque no, porque no me gustan los camarones. Fíjate, no tiene que ver con la sopa. A él, se lo presentarás como se lo presentarás, jamás le hubiera gustado porque no le gustan los camarones y la sopa tiene camarones. No tiene que ver con la mecánica que lo hiciste, no tiene que ver con nada. Entonces, voy a ponerlo al revés. Sí, este ejemplo también luego lo de repente lo pongo. Si mi amigo o mi amigo o mi pareja me dice, oye, mira, vamos a ponerlo así. Vamos a pensar porque todos hemos vivido estas semanas pesadísimas que ya es martes en la tarde y dices, por Dios, que ya sea viernes. O sea, de veras, a lo mejor se juntó mucho el trabajo, estás muy cansado, vienes arrastrando muchas cosas. Y entonces, desde el día miércoles a mediodía, planificas el viernes en la tarde, dices, voy a salir de trabajar, voy a llegar a mi casa, voy a prender la televisión en cualquiera de las plataformas de streaming que pueda yo tener, si tengo todas, todas, y me voy, dice mi mamá, me voy a echar como perro en la cama. Y si me puedo dormir desde las seis de la tarde, me duermo, porque además yo sé que el sábado en la tarde tengo un compromiso social y el domingo hay que arreglar ciertas cosas en la casa que he venido postergando durante mucho tiempo. ¿Sale? Entonces lo planificas a todo dar y eso es lo que quieres porque tu cuerpo te lo está pidiendo a gritos, esa es tu necesidad y sabes que además si no la cumples, no hay otro momento para hacerla y además vas a vivir el evento social, vas a tener que chamber el domingo, vas a llegar el lunes más fregado de lo que estás. ¿Sale? Bueno, ya tú dices, perfecto. Inclusive ya sobre esa planeación el resto del miércoles y el jueves lo abordas de una manera distinta en el trabajo con una perspectiva al cabo voy a descansar y el viernes a las dos de la tarde vamos a pensar que tú sales a las cuatro de la tarde tu mejor amiga, tu pareja, tu novio, tu novia, tu compadre, tu comadre te habla y te dice compadrito es viernesito mira y te mando una foto con un paquete de cervezas bien frías. Estoy esperando aquí en mi casa compadre, vente a echar unas cervezas. Híjole y entonces adentro viene un problema ¿cómo le digo que no? Y entonces es claro el compadre fíjense todo lo que hay que analizar desde la perspectiva del compadre por eso a veces no es tan simple el compadre pensó en mí y eso tiene un valor o sea pudo haberse tomado las cervezas con cualquier otra persona pensó en mí porque me aprecia porque quiere platicar porque lo que sea me está invitando a su casa ese es un detalle ¿no? es una atención compró ya hizo el gasto por las cervezas ya las tiene ahí las metió a enfriar si me apuras hasta gastó luz para tenerlas en el refrigerador sacó tal vez el budín del hijo para que tuviera espacio la chela no tengo idea y ahora como le digo que no y entonces como pienso todas esas cosas automáticamente me veo comprometido y entonces digo bueno ¿sale? pero muchos no sabemos como somos no me tomo dos cervezas ya sé que pues me empiezo a poner contento la plática con el compadre es a todo dar después ya saca el brandy y entonces me dan las tres de la mañana llego más fregado el sábado ya no descansé ya el lunes estoy peor nada más por no ser asertivos ¿qué tendríamos que ser para ser asertivos? un ejemplo de asertividad aquí sería compadre te agradezco muchísimo pero no voy a estar ¿por qué? compadre no seas mala onda que no sé qué y tengo que decir cuál es mi necesidad si la tengo que expresar y entonces porque la padre de la asertividad es que si si está bien entendida podemos ir contagiando asertividad pues podemos ir enseñando a los demás entonces por eso sí hay que decir la razón o sea decir tu necesidad y esa siempre va a ser la razón compadre la verdad es que estoy muy cansado no tienes una idea cuánto y mañana sí y pasado entonces el otro porque tiene su necesidad también va a tratar de insistir pues por eso mira bien está hecho unas cervezas te relajas y te vas temprano no pasa nada y entonces tú tendrás que ser ya definitivo y firme y entonces tendrás que decir compadre te agradezco la vida pero me conozco y sé que no van a quedar en tres cervezas siempre nos la pasamos fantásticos caramba te quiero y nos la pasamos increíble después va a salir el brandy esto va a acabar más tarde va a acabar mal y neta no va a descansar no lo vamos a pasar muy bien pero Luis en ese tipo de cosas por ejemplo cuando lo aplicas ese mismo ejemplo en las relaciones de pareja se pone mucho más candente la cosa porque por un lado si tú en un momento dado le dices a tu pareja en una relación en la que dices no va más no esto no está siendo bueno para mí no está siendo positivo es una relación que llevamos pero no está siendo constructiva y estoy siento que ni siquiera estoy siendo positivo o estoy aportando a la otra persona pero la otra persona es pues una persona que ha estado mucho tiempo conmigo ha estado o sea es una buena persona por decir algo inclusive aún cuando fuera mala persona dices pero cómo le voy a decir cómo voy a romper la relación o sea si soy asertivo y le digo sabes que esto no va por ABCD soy un egoísta no pero espérate Maury yo creo que eso no tiene nada que ver con la asertividad yo creo que el no terminar una relación que no nos hace bien tiene mucho que ver con no sé la falta de de valentía si se puede decir y también por supuesto la falta de autoestima es que perdónenme si tiene que ver con asertividad en el sentido estricto de la definición acuérdense una persona asertiva es la que se comunica a partir de sus necesidades y reconoce las de los demás entonces si mi necesidad es salir de esta relación porque para mí ya es incómoda porque no me deja nada porque me está haciendo menos porque lo que quieras tengo que expresar mi necesidad y entonces si tengo que hacerlo así pero tengo que ser respetuoso tengo que ser claro tengo que ser directo entonces no puedo decir lo que no se vale sería es que ya no puedo porque me tienes hasta acá y no sé qué y no sé cuánto y tú entonces ya no estoy siendo respetuoso entonces eso desvirtúa la asertividad si hablo desde mí entonces eso es innegable porque son tus necesidades yo no puedo con tus necesidades el problema que pasa en la mayoría de las parejas es que la mayoría de las parejas nos construimos o sea primero empezamos desde un enamoramiento que será tema de otra plática padrísima de lo que implica el enamoramiento el amor de verdad y todo este tipo de cosas que no es lo mismo enamoramiento que amor etcétera etcétera y entonces desde ahí y soslayamos todas esas cosas que se llaman necesidades y entonces vamos llevando una relación y ambas partes van cediendo sus necesidades hasta que una de las dos llega al punto que si ya estuvo eso ya no puedo con esto exacto eso es eso sucede en la mayoría de los casos apenas precisamente en el conversatorio tuve un episodio padrísimo con una persona que decía que hablamos del desgaste de la pareja y entonces yo le preguntaba a ver dime qué es o sea qué hay o cuál es la situación que más desgasta la pareja y me contestó así rapidísimo y contó el tiempo sí entonces la verdad yo me esperaba cualquier respuesta menos esa y entonces le dije a ver me estás diciendo que toda relación de pareja está condenada entonces al desgaste porque eventualmente siempre va a pasar el tiempo y me contestó sí sí por supuesto pero ahí yo agregaría una cosa o sea en realidad hay un desgaste que se puede ir recomponiendo y reafirmando en función de la comunicación que existe entre ambas personas o sea el desgaste es inevitable totalmente es insoslayable pero en la medida de que uno va construyendo canales de comunicación en forma asertiva y también en forma afectiva creo que vas revitalizando de alguna forma la construcción de esta pareja entendiendo de que el amor además no es solamente emociones sino son decisiones totalmente veámoslo como si fuera un puente y entonces es un puente de madera y entonces en estas en este vivir llámese pareja amigos trabajo y demás pues de repente vienen a luz de repente viene sube el agua por las lluvias tempestades tráfico etcétera etcétera se va a desgastar en algún punto entonces la asertividad que es sería poner estos tirantes ir poniendo paulatinamente estos tirantes de estos puentes modernos que para cuando lleguen otros y sacuda siempre tenga de donde sostenerse porque hay un reconocimiento de mis necesidades y por eso es súper importante la definición pero también estoy reconociendo las de los otros no las mías no son por encima de los de los demás reconozco la mía pero reconozco la de los otros entonces yo no puedo tampoco poner poner la mía sobre la de los demás no se puede tampoco entonces ya no soy asertivo ahora aquí si quería ya ir tocando hacia la parte que decías de la afectiva comunicación afectiva la comunicación afectiva sería en la medida que yo reconozco las necesidades y los intereses de los otros manifiesto es la capacidad que tenemos para manifestar afecto no todas las personas tienen esa capacidad de manifestar afecto voy a poner un ejemplo este es uno de los más comunes particularmente se da por un estereotipo un constructo social específicamente en el varón ahí es muy común no estoy diciendo que sea general es muy común que si tú tienes papá y mamá la que es más afectiva es la mamá y el que es menos afectivo es el papá es más común ¿sale? por un constructo de de que el varón es el fuerte de etcétera etcétera y entonces se va entendiendo malentendiendo por ciertos lineamientos no sé si aplica para el resto del mundo pero Latinoamérica es muy común en México esto es muy común en términos de si muestras tus emociones eres vulnerable y entonces muchos varones así son y entonces hay muchísimas personas de hecho conozco gente me han venido conmigo en términos de coaching y demás que refieren que su papá jamás en la vida jamás en la vida les dijo te quiero jamás jamás en la vida y eso es tan verdadero y al mismo tiempo tan falso en términos del sentido no significa que el papá no los haya querido a lo mejor el papá no nada más los quería los amaba de una forma profunda pero el papá no tenía manera de comunicarse afectivamente comunicarse afectivamente es precisamente el ser afectuoso el manifestar tus emociones de una forma cálida de una forma agradable de una forma correcta la comunicación afectiva es de la nada de repente decirle a alguien te quiero mucho te aprecio la comunicación afectiva tiene que ver con dar gracias con reconocer los elementos del otro y entonces la comunicación afectiva creo que no se da en lo general por muchos elementos uno porque no está fundamentada más bien no está formada dos y me refiero a estos constructos estas creencias estos estereotipos que hay dos por la operación cotidiana de vida y estamos tan metidos en nuestra vida que soslayamos la afectividad y entonces oye hace cuánto no le dices a tu hijo a tu pareja que la quieres mucho para qué le digo ya lo sabe ok si está seguro no este de verdad cuando de repente me toca dar talleres o conferencias a padres de familia les digo estás 100% seguro que tu hijo sabe que te ama que lo amas y ahí yo creo que es importante Luis y recalco esto ya también para ir cerrando de expresarlo y verbalizar porque muchas veces damos por sobreentendido de que ok no lo que pasa es que no le voy a decir que la quiero o que la amo porque ya le di un ramo de flores o le llevé unos chocolates y si puede ser que sean detalles que sean interesantes pero la palabra tiene poder la palabra construye o sea el verbalizar te amo y decirlo en esas palabras en el día cambia las cosas porque muchas veces somos muy buenos para los detalles de justamente para no verbalizarlo si y trato de que le di un regalo a mi hijo y ya está tiene su regalo y lo además enorme y ya y a lo mejor el hijo crece con una ausencia de afecto brutal con 10 mil millones de regalos pero era más importante un abrazo y decirle hijo estoy orgulloso de ti pero Luis es que es justamente eso lo que va a pasar con ese niño cuando se encuentre en una relación con otra persona llamarle amigo amiga en una relación de pareja pues tampoco va a poder expresarse es muy probable no es no es sin ecuanone pero es probable pero es lo que normalmente bueno yo trabajo mucho con niños en situaciones de violencia niños que vienen de hogares en los que o son víctimas directas o son testigos de situaciones de violencia alta y media entonces es algo que decirle a uno de estos niños oye te quiero mucho es para ellos como si claro que es eso como nunca lo habrían esperado y también les cuesta expresarlo como tú dices seguramente quizás si no lo tienen del padre lo tienen de la madre y es una habilidad que van a poder ejercer en el futuro no me gustaba como era mi papá y ahora yo seré de esta forma pero definitivamente si un niño desde la infancia temprana no ha crecido con ese ejemplo vamos a decir con esa práctica diaria de expresar cariño o tener una comunicación afectiva no va a ser capaz de hacerlo salvo que aprenda de otro lugar de otra fuente que pasen dos cosas como dices salvo que lo aprenda y dos que sea consciente es decir que se dé cuenta que es algo que carece y que podría hacerlo y que eso mejoraría su calidad de vida inclusive esos dos elementos podrían podrían darle fundamento fíjense se me fue el nombre porque hay un nombre técnico psicológico de esto que les voy a decir pero si es un experimento decía muy bien Mauricio la palabra es muy fuerte pero al mismo tiempo también va acompañado o sea la comunicación afectiva va de dos sentidos si la palabra es súper importante pero es mucho más importante como todo en la vida en términos de la comunicación es más la comunicación no verbal que la fuerza de la palabra entonces para hacerla afectiva tiene que ir acompañada de dos cosas voy a poner dos ejemplos rapidísimo hablando de los chocolates y las flores yo llego doy las flores doy los chocolates para mí es un detalle no digo nada y me mantengo así yo preguntaría cuál es la intención de dar esos chocolates y esas flores y entonces esa persona puede decir pues porque le estoy demostrando que la quiero mucho y porque no lo dices ni siquiera lo dice en una tarjeta y entonces eso deja al no ser transparente deja una intención diferente entonces está disculpando por algo algo hizo y está teniendo que compensar con esto y entonces ya no se tomó igual y entonces se genera una ola mucho más grande nada más por no decirlo dos puedo decirlo ahí están esas flores te quiero no me las des te quiero mucho y entonces va acompañado con una sonrisa con un abrazo con algo la efectividad es el paquete completo y entonces esto que les voy a mencionar es un experimento que hicieron súper fuerte insisto tiene un nombre pero ahorita no 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 traté de acordarme mientras ahorita pero no la verdad es que no es la pedagogía de la ternura no me acuerdo a lo mejor sí porque nosotros trabajamos con la pedagogía de la ternura pero bueno adelante danos tu ejemplo va con los bebés y entonces hazte cuenta específicamente y además voy a centrarlo todavía ahorita porque me acordé con lo que mencionó Dani el ejemplo con el que puse con los papás eso o sea un niño un infante y seguramente tú lo debes de ver mucho Dani lo que ustedes hacen que crezca con ausencia de comunicación afectiva y afecto del padre y si la madre lo proporcionó tiene muchísimos elementos para que si lo pueda llegar a hacer pero si el infante tuvo ausencia de comunicación afectiva de la madre hijo ahí está no quiero decir que sea imposible pero en chino japonés entonces fíjense bien el ejercicio que hacían toman al bebé el bebé de meses tres, cuatro meses y lo ponen frente a la mamá y entonces la mamá está pues como normalmente vemos un bebé exacto muestras afecto no dice el niño no entiende las palabras el bebé no entiende te quiero no tiene no tiene los contextos no sabe la definición pero él le percibe el afecto y entonces la sonrisa la mueca el tono de voz ay que bonito todo eso y entonces el bebé automáticamente por estas neuronas espejo responde al afecto ese es el apego seguro gracias 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 esa es esa palabra y entonces en el experimento el bebé está todo y de repente le dicen a la mamá quédate flat y la mamá se queda así no enojada nada más así y el bebé empieza a llorar y el bebé en poquito tiempo se empieza a descomponer y empieza a llorar es muy fuerte de verdad es muy fuerte y entonces si tú tomas eso de un bebé ahora hazlo grandotote para la sociedad en general o sea el ser humano requiere requerimos todos de afecto todos pero lo que también no nos han enseñado y aquí viene otro otro constructo que va para otras cosas que podría ser otra plática es que nosotros entendemos que entonces el afecto nos lo debe proporcionar otra persona y ahí estamos mal el afecto empieza por nosotros y entonces a todo mundo le digo todos nos vemos al espejo diario cuando te ves que haces y ni siquiera nos observamos oye porque no te guiñas el ojo porque no te te mandas un beso porque no te dices buenos días porque no te dices tigre hoy amaneciste más aunque salgas y te digan no manches está re feo bueno está feo para ti hay ocho mil millones de personas y para ti eso es desagradable qué pena tu caso ahí me encontraré alguien que diga no manches este si es un tigre se tiene que ver con eso y entonces si soy incapaz de comunicarme efectivamente conmigo es decir con qué frecuencia internamente me digo muy bien Luis felicidades Luis estoy orgulloso de ti Luis etcétera etcétera por el contrario digo ah qué tonto ah qué tarugo ah qué pentonto ah qué güey ah qué tal claro todo con medida pero entonces hay una carga social que yo le estoy poniendo a mi pareja a mi papá a los demás de que me lo digan y resulta ser que ya es una obligación oigan chavos yo me despido yo me despido por favor lamentablemente tenemos que tenemos que tenemos que cortar aquí yo me despido pero Luis quiero que quede perdona perdona Maury yo me despido con esto quiero que quede así como que está grabado esto esto va a salir en YouTube y pronto en otras plataformas Luis nos vas a deber otras charlas porque ya nos pusiste como siete temas ahí que dijiste esto es para otras charlas y que nos vas a deber otro programa muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia tus conocimientos ha sido bastante ilustrativo y yo creo que esto le va a encantar a la gente muchísimas gracias un abrazo hasta México y un abrazo hasta la paz Maury querido y hasta el próximo programa muchas gracias Luis tus últimas palabras con que cierras pues yo creo que lo que yo cerraría es que nunca es tarde para empezar yo invitaría a la gente que haya escuchado esto y que sienta y se haya identificado con algunos elementos la primera no es para lacerarnos no es para decir caramba la regué aquí debí de haber hecho eso no sirve de nada no compone nada el tema es ya me di cuenta a partir de ahorita que puedo empezar a ser distinto en este momento yo invitaría a la gente a que empiece a practicar la asertividad empiece a practicar la comunicación afectiva consigo mismo empiecen desde ahí si ustedes se van a sentir vulnerables por ser afectivos con otros empiecen con ustedes y en la medida que empiecen con ustedes van a ver como va siendo más fácil poder ser afectivos con los demás y poderle de repente decir a un amigo de la nada en un whatsapp te quiero mucho amigo de la nada porque además otra cosa llena más rápido y cierro con eso todos de repente somos soberbios y damos por sentados que vamos a estar el día de mañana ayer leí una frase que decía las personas que fallecieron hoy tenían planes para mañana entonces no sabemos cuándo vamos a estar no te quedes con las cosas menos con el afecto manifiestalo 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 todo mi cariño y respeto para ustedes dos realmente una plática enriquecedora creo que realmente hemos podido generar que las palabras abracen y ojalá si lo sientan todas las personas que vayan a ver y escuchar y que estén escuchando este programa muchas gracias Dani gracias mi querido amigo Luis gracias estamos en la próxima y realmente esto es un un compromiso de poder hacer un nuevo programa con otros temas con aquí el hombre que tiene la palabra que calma tormentas gracias a todos un abrazo muchas gracias un abrazo chau chau solo le pido chau chau